... ... Será mejor que te despiertes hermano, tenemos que actuar como sea y después hemos de recoger ese dinero y llevarlo a la oficina de impuestos del condado tan pronto como abran por la mañana Jake y Elwood son los Blues Brothers Dos hombres con una misión y solo 11 días Y no se os ocurra volver hasta que os hayáis redimido por completo Que Nuestra Señora de la Bendita Aceleración no me falle ahora ¡Oh, maldita sea! Reuniremos de nuevo a la banda Daremos unos recitales Conseguiremos algo de pasta y ¡pam! Bueno, la hermana tenía razón Esta vez no podrás escapar ¡Ahí está! Disculpe, ¿ha visto entrar aquí a dos tipos con traje negro, sombrero negro y una cartera de manos? Sí, acabo de mandarles hacia allí Gracias John Belusi Las mujeres, ¿cuánto pide por las mujeres? Dan Necroy Tal vez pudiéramos vernos James Brown Hablo de las almas de hombres y mujeres mortales Cap Calloway Harry, 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 Harry Harry, 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 Harry Dry Charles Ya sabes la depreciación Carrie Fisher Tengo que matarte Capilla turbado Ariza Franklin No me vengas con esas, Matt Henry Gibson Con un historial así es fácil que cometa un error Y The Blues Brothers Band Vamos, chicos Granujas a todo ritmo Son ustedes policías No, señora, somos músicos No, a ni, la déj Gracias.